Perdedores de Ambar Z 2017 Oye loco, que te viene a dejar mamá Que te viene a dejar mamá, que te peta la banana Bama, este es el trap de dejar mamá a la malama El Guillermito con el fork a la malama Que te viene Marianito con los pebales de efecto Que tiene el nombre escrito Bama, el bajista es un dejado Bama, el batería es un papero Bama, te viene el pesado de la boña Que te saca un mapachito y se lo bebe enterito Bama, este es el trap de dejar mamá Bama, que te dicen que la malama, la malama, la malama Siempre dicen que Dios ha muerto pero nada de lo que dicen Ni siquiera saben si es cierto He cerrado la puerta del local No lo sé, no lo sé Yo mi ampi no lo presto Son un grupo emergente de sangre caliente Ay, 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 ay Pero déjame que os cuente un poquito de ellos Y de como han cogido y han partido las panas Sacaron un EP La malama No vendieron una mierda a la malama Luego sacaron otro disco La malama Y vendieron todavía menos Bama, democópica ferrida Bama, si es que es perdedor de su apellido Bama, este grupo es un muermo Bama, todos sabemos que la gente va solo para ver el culito que tiene Guillermo Bama, jamás un grupo había molado menos que un culo Pues ahí está Dejar Mamá Dejar Mamá Dejar Mamá Música para perdedores Música para perdedores Actúa en el día 22, en El Zorro Pero los zorros son ellos Música